Nos están pidiendo por redes sociales arroba nmradioficial una canción de Miquel Iglesias que se llama BEM y oye, para eso estamos aquí, para poner a los oyentes todo lo que nos pidan, disfrutarla mucho. Ven, está pasando a oscurecer y ahora empiezas a entender que todo es posible si encontramos, no hay que creer. Ven, toda la noche es para ti, en tu mal vida confiar en mí. No te dé miedo despertar cuando el sol nos sorprenda al sangre de esa luz que se entiende en tu interior, viene de tu corazón. Ven, estamos a punto de llegar, no digas adiós nuestro final. Siempre habrá otro día más para volver a solar. Siente salvo que se entiende en tu interior, viene de tu corazón. Siente salvo que se entiende en tu interior, viene de tu corazón. Siente salvo que se entiende en tu interior, viene de tu corazón. Siente salvo que se entiende en tu interior, viene de tu corazón. Siente salvo que se entiende en tu interior, viene de tu corazón. Siente salvo que se entiende en tu interior, viene de tu interior, viene de tu interior, viene de tu interior. Siente salvo que se entiende en tu interior, viene de tu interior, viene de tu interior. Siente salvo que se entiende en tu interior, viene de tu interior, viene de tu interior. ¡Vamos a volcar!